Hola mis Tlawicoles Noveleros, ya comenzó el lunes 5 de noviembre, la tercera temporada de mi marido tiene más familia, en donde ya vimos que se integraron los nuevos personajes que ya les había comentado en un video anterior, que fueron Tylea Mezcua, la cual dará vida a Mika, y ya la pudimos ver ayer dando clases de ejercicio a los osos, también ya se integró el primer actor Patricio Castillo, quien da vida al abuelo de Gabriel Mutzi, y que formará el triángulo amoroso entre Imelda y Crisanta, el salió al aire desde el pasado viernes 2 de noviembre, junto con el actor Germán Braco, que es Guido, y el actor Pietro Vanuzzi, que es Luigi, ambos son los primos de Gabriel, la actriz Carla Carrillo, a quien vimos recientemente como Corina, en la exitosa superserie del señor de los cielos, ahora se llamará Grecia Flores, y será la doctora, amiga de Susana Córcega, la cual la busca por la enfermedad de Alzheimer, que padece su hermano Eugenio, pero Grecia no vendrá sola, ya que viene con Gabriel Soto, que dará vida a Ernesto, y su lema será Neto es la Neta, acompañado de los gemelos Manuel y Pablo Alanis, quienes saltaron a la fama por dar vida a los gemelos Guille y Alex, en la comedia romántica de Mi Corazón es Tuyo, pero ellos no serán los únicos, que tendrán una estrecha relación con Soto, ya que también se integra a la actriz Azul Guaita, quien es un rostro nuevo en la televisión, y que será una pieza clave en la trama, aunque no se sabe si Gabriel Soto será el papá de los niños y esposo de Carrillo, o simplemente será un familiar, ya que se rumora que será el tercero en discordia entre Pancho López y Susana Córcega. Estos actores llegan a suplir los lugares que dejaron Surya Vega, Daniel Arenas, el niño Rui Gaitán Junior, Diana Bracho y José Pablo Minor, quienes por compromisos de trabajo anteriormente pactados, ya no pudieron seguir, ahora el melodrama se alargó unos meses por su rotundo éxito. Pero todo parece indicar que el productor Juan Osorio no la tiene nada fácil, y es que resulta que dos actores más le dijeron adiós a su historia, los cuales son Regina Orozco, quien da vida a Amalia Gómez, y Latin Lover, quien interpreta a Enzo. Una de las razones por las que Regina se fue del melodrama, es porque su personaje poco a poco fue relegado y diluyendo, lo que hizo que perdiera fuerza, al igual que el de Latin, razón por la cual decidieron optar por darle más prioridad a sus nuevos compromisos de trabajo que a la trama de Osorio. La tercera temporada traerá una historia diferente y más novedosa, contando con 81 capítulos y ya no terminará en marzo, ya que se dice que el final será el domingo 24 de febrero del 2019, aunque puede cambiar. Dime qué te parece esta nueva temporada, y te gustan los nuevos personajes que se unen a la trama, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.